Hola familia, buenos días de viernes, bueno, yo no sé ya ni en el día en el que vivo. Vamos ya, son las 12 de la mañana y vamos ya a dirección a la casa de mis padres para terminarles de ayudar a lo que quede, porque los pobres las han tenido que hacer yo esto, claro. Yo entré a recoger todo el piso, arreglarme yo, arreglar a la nena, pues y sola, claro, porque Fran está trabajando hoy, porque allí en Linares no es fiesta. Ahora voy a comprar el pan, me pillé de paso, y ya está. Y no sé si me veis el vestido que llevo hoy, hoy es corto, y mi peque lleva el vestido del año pasado, que se lo regalaron a un amigo nuestro, y es rosa. Luego ya cuando ya la bajé de ahí y se ponga a andar un poquillo todo graciosa, luego ya os la enseño. ¿Habéis visto el muño de hoy? Me lo tuneé yo un poco, porque anoche me lo quité porque me apretaba, pero las ondas sí se han quedado. Y el maquillaje, hoy algo más fresco, algo más natural, porque claro, al ser de día... Bueno, dejo que voy a llegarme a por el pan, ahora seguimos hablando. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Sali conmigo? ¡Ven! ¡Ven! ¡Sali conmigo! ¡Mira, está saliendo! ¡Eeeeh! ¡Hola, familia! Aquí estamos... ¿Qué hora es? ¡Les sigo la vida! Son las 3 de la tarde. Bueno, llevo... ¡Mirate! Estas son las botellas de vino que vi en la boda, que creo que en el tag de la boda nos lo enseñen. Y llevo ya una media botella, más o menos. Y ahora me tengo que tomar la broma de pan. Así es que no lo veo bien, hasta aquí una mezcla que lo flipo, vamos. Bueno, es romería. No sé. En fin. Y nada, que estamos las familias, ahora después ya grabo. Y nada, no sé si me encontré. Ahora mismo hay poca gente todavía, porque la gente suele venir más bien después del café. Bueno, ayer me llamas... Dina, ¿dónde estás? Tanto y yo en cara niña, digo, sí, que se no te muevas de... A ver a mi niña, mira a mi niña. ¡Olé, olé! El abuelo siempre es pendiente de ella. ¡Mamá! ¡Va a salir tu culo! ¡Di hola! ¡Sí! ¡Va a salir tu culo! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dina, ¿sabes con esta? Ella es mi Claudia. Es la hija de la prima de mi padre. Pero para mí, pues... Su madre fue mi prima. Y ella, pues, mi primidia. ¿A que sí? La quiero un montón, un montón, un montón. ¡Quita! ¡Quita! ¿Es de que naciste? ¡Quita ya! Bueno, y ahora tenemos a la hermana pequeña. Además, hay una foto en mi casa tuya que es que pasa más guapa y más... Pero ahora tenemos a la hermana de ella, chiquitilla, que tiene... ¿cuánto? ¿5 meses? 5 meses. Luego la enseño, que ahora mismo está durmiendo. Luego la enseño. ¡Mira! Se llama Valeria. ¡Ay! ¡Hola, preciosa! ¡Ay, cómo se ríe! ¡Sí, sí, hola, preciosa! ¡Qué preciosa es! Es la chica ahora mismo de la familia, ¿ves? Antes era mi Clara. Bueno, cuando Clara nació fue al mes, cuando te quedaste embarazada. Nada, si fuimos una detrás de otra, vamos. A ver. En fin, y aquí estamos pasándonoslo muy bien. Fran ha trabajado por la mañana, luego vendrá luego a la tarde, porque se va a echar un ratito. Y luego vendrá. Y nada, ¿por qué estamos comiendo? ¡Hola, hola, hola! ¡Ja! ¡Bien! 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 Aquí estamos pasando la tarde. Claudia, que ya es una mujer, pues está cuidando de Clara, jugando a la pelota con ella. Mi niña con la garapilla que pone, a ver, es lo que hay con mi niña. Y aquí los mayores se están cazando. ¡Ya, no, no, no! ¡Clara! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! Y aquí estamos esperando que justo detrás mía van a pasar ahora a la compradía. Son las seis y cuarto y pasarán seis y media siete, es que ya mismo pasan. Y ya vamos a ver de primera plana. ¡Clara! ¡Clara! ¡Qué tal danza! ¡Qué tal danza! A las diez de la noche y vamos ya camino al piso. Mis padres, mis primos, mis hermanos han quedado todos todavía allí. Pero nosotros ya a las diez de la noche, digo, ya nos tenemos que ir al piso, que vamos a bañar a la peque, a darle cena a la peque. Luego nosotros, más que nada porque se ha tirado un día a la pobre, corriendo, jugando, nos ha parado. Ha jugado a la pelota, ha hecho de todo, vamos. Ha dormido a deshoras, ha comido a deshoras, no ha comido lo que normalmente come, ha comido guarras. Entonces digo, bueno, pues por lo menos la rutina es por la noche de baño, cena y dormir, aunque sea un poquito más tarde de la hora que ella lo hace, porque nosotros lo hacemos antes. Pero bueno, por lo menos eso. Así que nada, os dejo que mañana sábado nos vamos al puente. Ya mañana es lo de mañana, os cuento qué es eso del puente. Bueno, familia, como siempre os digo, déjame en comentarios cualquier cosa que tengamos. Hola, familia, buenos días de sábado. Ya ni me acuerdo qué día es, 28. 28, 28 de abril. Y aquí está la peque y estamos en el campo. Hay aquí la familia que estamos ya papeando. Mirad, mirad, os voy a dar un poco de envidia. Mirad, pancetita, choricito, morcilla. Anda, que nos falta de algo. Y esto es el puente. Es en mitad del campo y aquí hay un punto estratégico en el que se juntan las cofradías y las carretas. Entonces, mucha gente que no sube arriba al cerro, como por ejemplo nosotros este año, pues te vienen aquí a echar el día a comer, a beber, un día de campo. Y luego, cuando van a entrar las cofradías y las carretas, pues nos vamos para allá, abajo al puente y nos vemos. Así que otros años mis padres han venido aquí y han bajado a verme mientras yo subía en carreta. Ya llevamos tres años, creo, el año que me casé, el año pasado y este, que no subimos en carreta. Cosas evidentes, ¿no? Entre que me casé, luego el embarazo, vamos en la peque y ahora pues con la peque, pues nos vamos a ir en carreta, en fin. Pero yo creo que en carreta es para cuando eres joven, porque es una paliza, es que empieza el jueves y es que acaba el lunes, vamos, es pim, pam, pim, pam. Pero ahora también es porque nos empezamos el jueves, salimos ayer y salimos todo el día y hoy otra vez todo el día. Hemos quedado a las ocho y media de la mañana y hemos llegado aquí a las nueve y media. Son las once y veinte, como veis, ya estamos aquí ligando con nuestra bolsillo y veis. Pero es todo el día, pero es otra forma, es otro rollo. Aquí vamos más detrás. Mira mi peque. Mira mi peque, que le hemos puesto aquí una manta. Peque, con unos cuantos juguetes. Y está ella ahí, más jugando con la manzanilla. Más que, con unos cuantos juguetes, pero en fin. Bueno familia, espero que os guste todo esto. Luego os voy enseñando más. Ahí, quiero que lo veáis todo, 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 todo. A ver, si veis allá al fondo, veis, estamos en plena sierra, vamos. Aquí, lo que más me gusta es, tú hueles, es que huele distinto, no tiene nada que ver, me encanta este olor. Ya os contaré mis batallitas. Es que mi abuelo tiene un campo y desde que era chica, pues, todos los fines de semana estábamos en el campo. Entonces, yo soy muy campera, a mí me gusta mucho. Me encanta. El olor, todo. Lo que me da pena es que mi hija no va a vivir lo que yo he vivido. Pues, porque ya la viña es muy vieja, ya nos subimos, en fin. Es una pena, la verdad que sí, pero, pero a ver. Bueno, voy a por la peque, que se va, que se me va. ¡Peque! Me voy, adiós. Mira, abuelo. Dale, abuelo, dale, abuelo. Dale, abuelo. Dile, mira, abuelo. Lama al abuelo, Clara. Lama al abuelo. Esa es de vidrio. La madre que la vale. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es, Clara? Así, así. Dile, hola, papá. Mira. Y al abuelo, a ver. Mira. Dile, dile, hola, abuelo. Abuelo. Dile, te estoy grabando. Hola. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No sabe estar. Hola. Qué risa de esa. Qué ruta está esa, nena. Está esa cada día más brujita. Está esa, que está. Y a la abuela, grabamos a la abuela. Toma. Ala. Vamos a grabar a la abuela. A ver. Dile, abuela, hola. Mira, como ni quieres, porque esta no quería biberones. ¿Has tirado de biberones, ¿carni? No, si yo ni los compro. ¿El primer es biberón? No, bueno, pero que yo empecé con, a lo mejor, otro de dentro. No, porque para Claudio Alba yo decidí que estaba... ¡Hala! ¡Dile ala! ¡Adiós, cámara! ¡Dile adiós, cámara! Bueno, coltareta. Volteándose. La croqueta. La croqueta, que tiene cinco meses y parece que tiene ya, vamos. Está despabila la nena esta. ¡Nina! ¿Tú cómo estás tan despabilada? Y aquí tenemos a la hermana. Que bueno, se tiene impasión la una a la otra, que sí. Claudia. Se llama Claudia. Es mi Claudia. Mi amor platónico. Bueno, que Valeria también es mi amor platónico, pero Claudia es que es mi Claudia. A ver. Y aquí está la familia. Y allí, que quiero enseñaros, allí a lo lejos, lejos, está el santuario. Ya me sube con la figurita. Sí, pero como me he puesto de pie, yo creo que sí se ve. Ese es el santuario de la Virgen de la Cabeza. Que ahí es donde la gente sube y mañana hay una procesión. Bajando la calzada y allí. Lo que pasa es que a nosotros este año no subiremos. Porque con la niña pequeña y todo, pues se pone increíble de gente. Ya otro año cuando ya sabemos que tenemos grande. ¿A ver? Bueno, familia, pues aquí seguimos. Estamos echando un día también. Mi peque se lo está pasando genial. Ya hemos estado echando un montón de fotos. A mí también hemos estado echando a mi hermano las cuantas fotos. Y ya la iré editando y la iré subiendo a Instagram. Para que las tenga, ¿no? No sé si, las tengo que editar en fotos son un poquillo. Porque hay algunas que salen en los coches y eso, para quitarlo. En fin. Y bueno, quería asomarme aquí para que veáis el camino. Y no sé si veis por allí que ya están entrando los caballos. Las carretas. Entraban. A las cuatro, ¿por qué? Pues son las cuatro de la misma, así que tiene que estar apuntito de la entrada. Y quiero enseñaros que allí, creo que no lo he enseñado todavía. Allí está el santuario del árbol de la cabeza. No, sí, creo que lo he enseñado antes. Creo que esto lo tendré que acordar. Pero bueno. En fin. Y quiero haceros... Para que veáis... Para que veáis que hay un poquito de precioso. Pero bueno. Hoy está un poco humanizado. Pero es que es precioso. ¡Gracias! Y nada. Y nada. Pues... Ahora después cuando bajemos ya abajo al puente. Porque supongo que bajaremos al puente a ver las carretes, las cofradías, supongo. Aunque bueno, la verdad que como estamos tan agústricos, por lo mejor lo mismo ni bajamos ya abajo. Ahora mismo Valeria, la hija de mi prima, se acaba de quedar frita. Luego le doy tu cara a Clara y esto es así, ¿verdad? Cuando vienes con niños, a ver. ¿Sabes lo que es? Pero así. Mi familia. Bueno, familia. Ya es por la tarde. Son las... Siete y media de la tarde. Y nada, pues ya hemos hecho un café. Han venido a las peques. Me he tomado un cubata. Vamos, lario con naranja. Un poquito lario. Pero me he tomado un cubata. Y había un momento en el que me he sentado en la silla y he estado un poquillo así... De bajón. Pero se me ha pasado enseguida. Igual que ayer. Así que muy bien, muy contenta. Pues... Porque la verdad que me encuentro mucho mejor. Aquí están las nenas jugando. Y os quiero enseñar. Porque ya se han ido muchos de los coches. Y os quiero enseñar ahora la parte que os he enseñado antes. Mira. Ahora que no se rompa la... Es precioso. No sé... ¿Cómo se llama? ¿Amapola? ¿Cómo se llama eso? Claudia. Ni idea. ¿Cómo se llama la floreza? Ni idea. Aquí nadie tiene ni idea. Por eso son muy bonitas. Quedan muy bien. Y allí por detrás la perra. Y... A ver si la veis. Allí... El santuario de la Virgen de la Cabeza. La cara se ve genial porque no hay ni una nube. En el fondo me da cosilla de no poder ir. Pero bueno. Ya me ha dicho mi padre que dentro de dos finales de semana vamos a coger el coche, vamos a subir a la Virgen, vamos a ver a la Virgen. Y después pasaremos el día por ahí. Así que estoy contenta porque por lo menos en dos semanas la voy a ir. ¡Mucho tiempo! Bueno, mi Peque por aquí. Mi Clara no para. Ya le he tenido que cambiar la camisa. El pantalón lo tiene manchado. Pero está disfrutando. Mirá que sonrisa. Mirá que sonrisa. ¡Ay, con su tata! ¡Ay, con su tata! Lo que le gusta jugar. ¡Ay, madre mía! A ver. Aquí están los pequeños. Bueno, luego ya... Supongo que ya quedará poco por aquí. Aquí se puede estar hasta las 10 de la noche. Pero claro, imaginaros cuando se vaya la luz pues no estará bien. Vamos, antes, claro, recogerán de su tó por los niños. Vamos, por Clara y por Valeria. Así que ya mismo supongo que empezaremos a reír. Vamos a coger y eso para que no se lo haga muy tarde. Ahora después os digo cómo acaba este increíble día. Porque la verdad no nos acabamos pasando genial. Ya mañana va a ser muy de relax. Mucho. Sí. Bueno, familia. ¿Daba tú? Dile, abuelito, mírame. Abuelito. Abuelito. ¡Vale, dale, dale! ¡A la mano! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡A mi chupo me mandó con Kai por ahí para mi guiñar el mar. ¡Vale! ¡Estamos creando un monstruo! ¡Francí un monstruo! ¡Sí, títate! Como dice la Rosarillo ¡Esto es monstruo! Víjense, víjense ómilos. ¡Vamos creando un monstruo! ¿Dónde está la tableta? Si aquí no está, ¿no? ¡Clara! ¿De nada? ¡Ya! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Claro! ¡Se cae del aire! ¿Qué del aire es eso? Espera. Si no lo rompo yo. ¡Va, espérate, Clara! No puedo. ¡Espera, mírame! ¡Vamos! De aquí nos vamos a quedar todos los uñas. ¡Mírame! ¡Uy, qué bien corta! ¡Esta es de los cochinos! Ahí está. ¡Es más de campo que es padre! ¡Venga, de fuego otra vez! ¡Clara! ¡Los pies en la mesa no se pone! ¡Qué la mujer es! ¡Los pies en la mesa no se pone! ¡Los pies en la mesa no se pone! ¡Que no, que se apaga! ¡Te lo ha dicho malé vos! ¡Mira! ¡Feliz! 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 ¡Quince años! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felihanna! ¡Muchas встречan! ¡Muchas встречan! ¡Ay, qué peste! Bueno, familia, me he despido hasta aquí el blog de hoy Son las once y cuarto de la noche Cuando hemos llegado, bueno, la pete se ha dormido por el camino Y cuando hemos llegado, pues la hemos bañado y le he dado su vivir Y... Ha estado la pobre llorando y qué cosa Porque tenía sueño, estaba reventadísima Y así terminase y echarla a la prima y quedarse trindica Y nada, nosotros ya no hemos duchado Como veis, me he quemado un poquito Pero esto no es de hoy Esta es de ayer, del vestido de gitana de ayer Porque hoy llevaba una camisa blanca Y así muy finita Y no me ha dado el sol Entonces es que esta es de ayer Me he echado a la olidera a ver si me consuela un poco Porque es que... Duele, me cuece Pica Bueno, familia Que estoy muerta, matá Estamos súper, súper, súper cansados Porque mira que realmente no se hace, ¿no? Realmente tú lo que vas a ir a comer, a beber, a charlar A jugar con la nena En fin Pero te cansas muchísimo Y vamos a ver si descansamos Que mañana No ha venido ya la sillita del coche Y mañana queremos limpiar el coche Y cambiar ya más psicosis con la cinta del coche Así que te lo mostraré también mañana por la mañana Y nada Os dejo que descanséis Que paséis muy buena noche Y nos vemos mañana Buenos días Buenos días de domingo 29 de abril Son las 11 y media de la mañana Y vamos con la peque Que la vamos a llevar a Calahualo Para que la cuiden un rato Y mientras papillo Vamos a limpiar el coche Y a poner la sillita nueva Clara, ven Que ya no ha venido la sillita Que ahora hemos comprado en el coche Vamos, Clara Ven, ven, ven Venga, dame la mano Dame la manita Venga, vamos Por aquí Así Muy bien En fin Así que tenemos la mañana a tallar Bueno, de todas maneras Esta mañana Nos hemos despertado sin prisa Nos hemos levantado sin prisa Aquí, sin prisa todo O sea, qué bueno Os dejo Que vamos así Llevamos la peque Y Lleva el coche Bueno, pues Por fin hemos terminado De limpiar el coche Tampoco hemos tardado tanto Yo pensaba que íbamos a tardar más Y no sé si veis por ahí Que ya está instalada La nueva sillita de la niña Y Nada Pues vamos a limpiar el coche por fuera Porque como veis De ayer De los caminos de allí De la sierra Pues está un poquito sucio Y aunque se vaya a quedar fuera en la calle Pero bueno Por lo menos un eurillo Para quitarle La tierra Y nada Ya recogemos la peque Ya no vamos a comer Son las unicuartos Así que Os queda eso Una mañana productiva Pero tampoco ha sido ahí Agobiante Ha estado bien Bueno Ahora nos seguimos viendo Así limpia Así Así Y yo me entra mirando Es un gustazo Danana Decid que no Por cierto Mirad como tengo las manos Que las tengo súper 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 secas Yo creo que es de estos días de De no parar De campo De estar sin parar Y Se me han puesto súper secas Luego como tengo una crema de glicerina Le echaré también aceite de árbol de té Que la otra Me fue muy bien Muy bien Del líder La cumplen las dos Y me la echaré en la mano Porque estoy listo la mano Incluso como me he hecho la ropa Aquí En esta parte Pero es de lo seco Que le tengo En fin Y aquí sigue el papi Limpia Que te limpia Ya hemos recogido nuestra peque Ya va Montada en su sillita nueva Y vamos a probar Después de casi 15 meses A que yo vaya aquí delante Y ella vaya sola ahí detrás Si ya veo Ella nunca se ha puesto nerviosa Nunca ha llorado ni nada Pero Porque siempre me ha tenido Ella al lado Claro Jesús mi vida Pero si veo que Se pone nerviosa o algo Pues volveré atrás A ver Lo que pasa es que la verdad Pues me gusta ir aquí al lado Pues De mi maridín Mi maridín Me gusta estar aquí al lado De él A ver Pero bueno Vamos a probar También que el viaje Que vamos a hacer ahora De la casa de mi madre A nuestro piso Es de ¿Cuántos metros? 50 metros? 100 metros? Más o menos ¿no? Entre 50 y 100 metros O sea que imaginaros No le va a dar tiempo A la chiquilla De ponerse nerviosa Eso ya Lo irá moviendo Con el paso del tiempo Bueno Son las 2 menos 20 Así que ahora Cuando lleguemos Se da ya Y preparando comida ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias.